Xavi, buenas noches, Adrián Vets en directo para el larguero de la Serie Muguts de Ser Cataluña. Se os escapa este título, que decías tú en el que teníais muchas esperanzas, seguramente el que teníais más cerca de ganar. ¿Eres optimista para poder ganar los dos que quedan, la Liga y la Champions? Porque tú de alguna forma también condicionabas un poco tu proyecto, tu futuro, a la consecución de los títulos, ¿no? Pues como todos los entrenadores de equipos grandes, está claro, ¿no? Pero hoy siento orgullo por un lado, porque creo que hemos competido muy bien ante, para mí, un señor equipo y un señor entrenador, que es Ernesto Valverde, trabajan muy bien, nos ha costado progresar, generar, pero creo que hemos estado luchando hasta el final, ¿no? Con mucha gente joven, por ese lado siento orgullo y siento decepción de no haber competido mejor, y las hemos tenido. Hemos tenido el partido en el minuto 86. Lo que he dicho yo en el vídeo, o sea, orgullo por los jóvenes porque hay otros que te alita. Antes ha tenido otra muy clara también la Min, que se las genera él, no hay nada que reprocharle al chaval. Es un chaval de 16 años que está jugando de maravilla, ¿no? Y jugamos con chicos, por eso cuando digo que estamos en construcción es esto. Es esto, tenemos una plantilla corta, plantilla muy joven, futbolistas que van saliendo, y creo que, como ha dicho tu compañero, pues creo que es el inicio de algo importante, de una generación importante, ¿no? Esté el entrenador yo o no esté, pero creo que el Barça tiene futuro. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Xavi Hernández, el directo para el partidazo de la cadena COPE. Oliveros. Bueno, precisamente por esa frase del otro día cuando te hipotecabas un poquitín, ¿no? El camino más directo para ganar un título era la Copa del Rey. Ahora queda algo complicado, que es la Liga. Hablabas el otro día de lo difícil que está. Está la Champions. Va a ser complicado que continúes la próxima temporada, dada esa esclavitud, entre comillas, que te pusiste el otro día en la salida. Es que se lo puso Xavi. Es que al final se lo puso Xavi delante. Coño, si llegas a semis de Champions, el juego es bueno. Al final gana uno en todas las competiciones, gana uno solo. Hostias, gana uno. Pero juega bien en Champions, intenta ganar, tal. Vamos todos a por el objetivo. En Liga igual y en Copa igual. Es que el problema es que no se juega nada. No, yo dije una realidad, te lo vuelvo a decir ahora. Si no estamos al nivel de competitividad a final de temporada, pues lo normal es que tenga que marchar, pero como todos los entrenadores. Cuando lo dije, os alarmasteis, pero es que estáis haciendo encuestas de si me tengo que marchar o no. Pero es que vamos a ver si es que lo has dicho tú. No se trata de encuestas, es que lo has dicho tú. Vamos a ver. Xavi ha cambiado. El buen juego y el intentar hacer las cosas bien desde el principio lo ha cambiado absolutamente por el resultadismo. Y la única manera de ser resultadista es jugar bien. Es la única manera. Entonces, estamos en un club grande, es el Barça. Sé dónde estoy y me van a exigir títulos o por lo menos competirlos. Hoy lo hemos competido. Lo hemos competido, lo hemos tenido, hemos luchado, hemos trabajado, nos hemos vaciado, pero ante un muy buen equipo, ante un muy buen equipo. Y también se lo ha merecido el Atleti, felicitarle. Y esto es fútbol, es deporte. Lo vamos a intentar otra vez el sábado, vamos a intentar remontar en Liga, lo intentaremos en Champions y esto es el deporte. Pero cuando no ganas, pues el entrenador queda señalado. No descubro nada, no descubro nada. Hola, Xavi, ¿qué tal? Hola, Anit. Raúl Fuentes, de Radio Marca, en directo. ¿Qué sentimiento pesa más? ¿El hecho de perder dos títulos en diez días o el hecho de ver que hay ese futuro? Que aunque cueste perder títulos, pero que se haga con chavales de 16, 17. ¿Qué sentimiento pesa más? Bueno, yo pienso que hay un proyecto muy bueno, muy bueno. No en cuanto a mí como entrenador, sino un proyecto de generación muy buena en el club. Así lo siento, por eso damos la oportunidad. Es importante lo que dice Xavi, porque a partir de la eliminación de hoy, no sé hasta qué punto es una despedida. Me sorprende porque ya he recalcado dos veces que sea conmigo o sin mí. Me sorprende esto. O sea, ya lo ha dicho dos veces. O conmigo o sin mí, el Barça tiene futuro. Oportunidad, estos chicos, Cuba sí, tiene mucho futuro y presente. Héctor Ford, Marguiú, Lamin Jamal y más futbolistas que van a entrar. Mismo Fermín ha entrado este año. Creo que hay un potencial muy bueno para que en los próximos años el Barcelona pueda competir. Esté de entrenador yo o no. No hay problema, pero pienso que hoy, como dice Ricard, creo que sí. Tercera vez que lo dice. Este yo o no este. Es el inicio de algo que puede ser importante, pero hay que trabajar, hay que trabajar y hay que ganar. Es que el Barça es ganar. El Barça es ganar. Entonces, hoy, orgullo por un lado y por el otro, pues decepción porque es un título perdido. Eso es deporte. Lo vamos a intentar otra vez el sábado. Yo he perdido muchísimos títulos. También he ganado, pero he perdido muchas veces y lo hemos intentado de nuevo. Perdón, ahora sí, Germán. Buenas noches, Germán. Buenas noches. Els llevas han estado muy bien. Ha entrado Marguiú abans que Vítor Roque. Ya volía preguntar si veus a Marguiú de momento parar a persuadar al Vítor Roque y cómo estás bailando al Brasileu. Y porque aún no tiene más minutos. La pregunta que dice el periodista es si ves por delante a Marguiú antes que Vítor Roque. No, no. El otro día va entrar Vítor, hoy entra Marc. También buscábamos más... Faltaven 10 o 15 minutos. Más entradas por la banda, más fútbol directo. Bé, Vítor seguirá siendo importante. Tendrá minutos. Como todos. También es muy jove. Es un niño de 18 años. Hemos de ir con cautela, como con todos los futbolistas. Vamos con cautela con Vítor Roque. Tranquilamente. Buscábamos centros por las bandas. En joves, para no marcarlos de alguna manera y no presionarlos de más. Y no queremos presionarle. Será importante, Vítor, que tiene cualidades para ayudarnos mucho. Hola, Xavi. Aquí lo del diario inglés de Cádiz, aquí abajo. Tú has dicho que es el inicio de una época interesante en el Barcelona, de nuevos futbolistas, una nueva generación. Eso conlleva que si es el inicio de estos futbolistas es el fin de otros. Entonces, ¿cómo vas a manejar ese proceso en que los veteranos cada vez más van a salir del equipo, no van a jugar? Bueno, esto es ley de vida, ¿no? Nos ha pasado a todos que van entrando futbolistas y los otros van saliendo poco a poco. Pero esto es natural, es un proceso natural que hay, es la vida. Pero los futbolistas veteranos seguirán siendo, por lo menos esta temporada, seguirán siendo importantes, ¿no? Yo te doy una cosa. O sea, al final, Xavi quitó a Piqué, Xavi quitó a Jordi Alba, Xavi lleva dos partidos seguidos quitando a Lewandowski. O sea, otra cosa no, pero en eso es legal. Sí, pero hay minutos para todo. Fíjate, hoy el partido ha sido muy intenso, muy físico y hemos necesitado muchos futbolistas. Ya no hay titulares y suplentes, no lo veo así el fútbol. Veo que hay futbolistas de equipo y que necesitamos a muchos futbolistas. Jóvenes, veteranos, todos. Gracias, Juanito. Gracias. Bueno, pero la verdad es que me esperaba otra rueda de prensa, otro tipo de rueda de prensa de Xavi. La verdad es que tampoco ha sido nada del otro mundo. No sé, sinceramente. Le he visto demasiado tranquilo. No sé, estoy un poco en shock, ¿no? Más allá del partido, evidentemente, estoy un poco en shock porque me esperaba otro tipo de Xavi. La verdad, otro tipo de forma de expresarse, no sé. Igual es que las preguntas no eran buenas, o no sé. Pero sí, me esperaba un Xavi un tanto más reivindicativo, cabreado y más allá de competir. Yo sé que no va a señalar a gente, lo sé. Pero, no sé, un poco más cabreado, sinceramente. Bueno, no, así vamos, ya está, ¿vale? Venga, un abrazo muy grande. Dale un fuerte like, que vaya bien. ¡Gracias!